Música ¡Ay, Jorge! ¿Dónde está Jorge? Aquí está. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está Jorge? ¡Jorge, dice! Les traemos un regalito de parte de Policía Nacional Civil, de sus amigos. Se portan muy bien. Sí. ¿Quieres el regalito? Sí. Muy bien. Niños que habitan alrededor del relleno sanitario de la Zona 3, reciben por parte de Lesh, quien conjuntamente con Luis, agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito, un kit, el cual contiene una mascarilla, crayones y un libro para colorear. Para nosotros está bien porque, es cierto, nosotros hemos comprado una, pero no nos alcanza para todos. Nosotros les damos las gracias, ¿verdad? Por habernos venido a dejarle esto a los niños. Más que todo, que son importantes en esto que está pasando. ¿Quieres una mascarilla? Sí. ¿Sí? ¿Y la vas a utilizar? Sí. Esta actividad tiene como propósito apoyar a las personas de escasos recursos, quienes no cuentan con dinero para adquirir mascarillas y para tener entretenidos a los niños mientras sus padres trabajan. ¿Qué es lo que se hace?